Falta aún la firma del juez Germanos, que es quien tiene otras causas de Milagro Sala. Nosotros hasta hace algunos instantes estuvimos en la puerta del penal, estuvimos dialogando con la hija de Milagro Sala y con uno de los sobrinos, quienes nos manifestaron, entre otras cosas, que todavía Milagro Sala no fue notificada de esta resolución judicial. Ellos también estaban molestos cuando se enteraron de que el juez había dictaminado que se vaya a la casa del dique La Ciénaga. Ustedes veían recién en imágenes cómo se encuentra en estos momentos la propiedad. Propiedad que fue, sigue siendo por supuesto propiedad de Milagro Sala y fue saqueada. Le preguntamos al sobrino, pero ¿quién estaba a cargo de la casa? Y me dice, no sabemos, pero cuando llegamos nos dimos con la sorpresa que la casa había sido o sufrido este tipo de vandalismo, ¿no? La habían sacado prácticamente todo. El gobernador Morales no se encuentra en Jujuy, tenemos conocimiento que está en Rosario, en el precoloquio de ideas y por supuesto habló al respecto y lo decía en estos términos. La resolución de la Comisión Interamericana, reitero lo que dije, se ha convertido en un grupo de burócratas que viven en Washington que creo que han pasado a formar parte de una facción o un partido internacional y creo que los desprestigia este tipo de resoluciones. Casi que diría que los fundamentos son una proclama política más que una cuestión que se ajuste a la verdad que ellos mismos han visto y me llama la atención que digan una cosa en Jujuy y otra en otro lado. Y después, perdón, y después no comparto para nada, creo que una delincuente como Milagro Sala tendría que estar sin ningún tipo de privilegio y menos en una mansión que ha logrado como otros bienes que tiene con la plata del pueblo. Bien, ahí está en el coloquio de ideas, entrevistado por nuestro canal 5 de Rosario, durísimo, durísimo el gobernador, primero con la recomendación internacional de la liberación y segundo con esta parte de esta polémica. La casa, que realmente es una casa enorme, ha sido vandalizada. Cuando la presentaron, expliquémoslo Fabián, cuando la presentaron como garantía para que ella fuera ahí, lo que no sabían era que había sido vandalizada la casa. Exactamente, no lo conocían. Con esta sorpresa se dieron en la jornada de hoy, es más, las imágenes que recién veíamos en pantalla no han salido a ningún lado. Nos pasó el propio sobrino de Milagro Salas, fueron ellos quienes registraron estas imágenes para justamente exponer esto a la justicia. Pero el punto que también nos había llamado... Sí, te escucho Cristina. No, quería preguntarte si la casa corresponde a la definición de mansión. ¿Es una casa en un country, es una casa costosa? Es una casa que está ubicada aproximadamente a 10 kilómetros de San Salvador de Jujuy. Es, para quienes conocen el norte, la ruta que lleva a la provincia de Salta. Hay un dique allí que se llama La Ciénaga y otro dique que se llama Las Maderas. Y sí, hay algunas casas residenciales en este lugar. Hay casas de fines de semana y algunas casas sí son costosas. En este sentido, Fabián, había una segunda opción, que es la casa donde tenía dos domicilios Milagro Salas. Esta casa, calificada como mansión, una casa con pileta en una zona residencial de lujo, y una casa donde históricamente vivía con el marido Milagro Salas. Estos dos domicilios son los que aportó para la eventual prisión domiciliaria. Exactamente. Bueno, lo que sospechan los familiares y los allegados, un grupo de aproximadamente 20, 30 personas quienes estaban en la puerta del penal, es que la resolución ahora judicial va a determinar que se vaya a la casa del barrio Cuyaya, un barrio tradicional de Jujuy, que también tiene partes con casas muy lindas, pero también tiene otras partes con casas clase media. Y se supone que allí va a ser trasladada a Milagro Salas, cuando el juez Germano también firme la resolución de la prisión domiciliaria. Bien, ¿pudiste hablar? Yo tengo en la computadora una de las imágenes para explicar la vandalización. ¿Pudiste hablar con algún familiar en las últimas horas? Sí, hace algunos instantes hablamos con, como decía, con la hija y el sobrino de Milagro Salas, quienes estaban de alguna manera a cargo de este grupo que estaba en la puerta del penal. Y sí, ellos dicen que no saben en manos de quién estaban las llaves, entienden que las llaves estaban en cuidado de alguien de confianza, del entorno íntimo de Milagro Salas, pero hasta esta hora no había podido averiguar cómo había llegado a suceder esto. Si la casa supuestamente tenía un cuidador, ¿por qué aparentemente fue saqueada en varias oportunidades?